Bueno, en estos momentos se está sirviendo la mesa de ángel, siéntate mami ya por favor Se está sirviendo la mesa de ángel y lo sirven justamente a los integrantes de la danza Pueden estar ellos personalmente representando o pueden mandar a alguien que lo represente En este caso hay algunas parejas que están representando a los verdaderos danzantes Es la tradicional mesa de ángel La tradicional entonces mesa de ángel Decíamos que se le sirve a todos los danzantes Tenemos a su esposa de Don Milcho Tenemos a los esposos y esposos de los danzantes Fue la página de Diena ¿Vale? 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 No va a haber pa' todo. No, no, recién. Entonces, es la tradicional Mesa del Ángel. Salud. Decíamos entonces que se sientan los danzandos principales o pueden que pongan su reemplazo, como es alguno de los casos que se está presentando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con el acostumbre como la gente comparte su comida y lo lleva a su casa para compartir con la familia. ¡Gracias! 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 Ponemos una equilina, comiendo carne hasta decir basta! ¡Gracias! ¡No puede agarrar la carne! ¡Gracias! A ver... ¿Qué tal el alcohol? Por favor, estoy fumando col ya. Mamá, ¿qué tal tal el col? Está rico, rico, rico. Muy bien. Sírvanse por favor. Sírvanse por favor. Yo vine acá a mi pueblo para comer col. Para bailar. Para el tomado. Yo vine a comer moti, mazamora, jugón. Mamá, tengo pinas. Mi hijo Raúl, Elmer, Mónica y Yaralín. Miñitas, Camila y Cauri. Tengo pinas. Ahora que come, tengo pinas. No voy a entrar a correr. No voy a entrar a correr. No voy a entrar a correr. Están acordando a mis hijos. ¿Cómo están? Pero me dicen, Juancito, me dicen ellos. Mis hijos están jóvenes. Ya tienes 20 años. ¿Por qué? Preocúpame. Todo me tiene que preocupar por mis hijos. Bueno, madre es madre, ¿no? Para mí es mis hijos. Para mí es mis hijos. Para mí es todos. Sírvanse, sírvanse. Buenas palabras, doña... Aguilina Ramos. Buenas palabras, doña... Aguilina Ramos. Buenas palabras, doña... Buenas palabras, doña... Amorita Cauri. Tengo pinas mucho. Con mi Camila. Ya vamos a llegar a verlo. O sea, todos los días. Bueno, después de comer su sopa, su carne, ahora está comiendo su col. El plato del ángel. Vamos a tomar, a bailar. Y aquí a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, a tomar. Pero mis hijos me dicen... Mamá no vas a tomar, que estás suspirada. Vamos, papá. No vengo a bailar. Pero me dicen, mamá, ven y me dicen, ya te voy a llevar al hospital. Yo tengo que poner, que estás enfermo también, me dice. Me haces tomar, no sé, mi hijo mayor me dijo, no, no, mamá, tú estás suspirado, estás mal. Verdadmente yo he venido, así pasaron, mis padres, mis padres, último viaje, yo he venido así. Bueno, todavía yo no veo a ellos fuertes, así que va a haber más viajes, seguramente. De repente, no, yo, no sé, no, mi madre, padre, me recuerdo para detener, yo he venido. No, yo, 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 yo. Una adoración, precisamente, por la comida que se ha servido hoy día. Entonces cerramos con venturo. Todos los hermanos, los hermanos Ramos. Los hermanos de Aitén. Mañana llegaremos acá a mi papá. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! Muy bien! Muy bien! Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy 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 bien! Música! Muy bien! 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 Música! Muy bien! 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 Música! Muy bien! 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 Música! 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 Música!